Princesa Princesita Despierta Digo los días De tu cámara Si no es por ti perdemos el avión ¿Te había sonado la alarma? ¿Te había sonado? Si, si, me despertó Hablaba Había hablado Y... Chavales Me ha molado mucho Mi cámara Te estás poniendo guapo ¿Qué tal Marti? Ya estoy un poco soguado Ya te veo eh Hola, 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 ¿qué dicen los chavales? Estamos chavales ya en el aeropuerto de Valencia Y... nos vamos a Mallorca Estamos aquí haciendo el check-in A ver si nos pesan bien las maletas Que yo creo que sí, más o menos Y nada He madrugado He madrugado Y ahora si he madrugado así Pues... Hace tiempo eh Desde que ibas a la universidad Sí, desde que iba a la universidad Así que nada, chavales, vamos a hacer el check-in Que nos toca ya Chavales Valorad las cosas que tenéis Valorad las pequeñas cosas Y disfrutad la vida Es que es muy corta allí Vamos a ver el culo, chavales Yo creo que yo tenía el momento Pero no No, no, no Es que no, no, no es, tío ¿Cómo no va a ser esa, bro? No, no es, tío Claro que es Así que es O sea, qué clase de persona se... Pero... Coge mi maleta, anda Y clase de persona se le... Se le olvida cuál es su maleta Brutal, mi pana, brutal, mi pana ¿Tres maletas? Vale, era esta Literalmente ha abierto tres maletas, ¿sabes? Ay, que no quiero rayar los coches ¿Qué? Javi, no te imaginas lo que acaba de pasar, bro Me he tropezado Me he tropezado Con mi brazo He apretado el botón de encender Y el coche por el que acababa de pasar se ha encendido Me he quedo mirándolo He mirado uno, cuatro, seis ¡Oh! ¡Brutal tú! ¡No te lo crees! ¡Cabales, mira qué guapo! ¡Oye, está muy guapo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que te pillas! Que yo he tenido este coche Yo he tenido este coche Yo he tenido este coche No sé si... Yo he tenido este puto coche Mayor, que estamos ya con el coche Nos vamos ahora al Airbnb A ver qué tal es Que lo he cogido Javi Marti y yo no lo hemos visto todavía Vamos de sorpresa No tenemos ni puta idea Pero ni puta idea Así que a ver qué tal, ¿verdad? Oye, Marti, me dirás que es por aquí recto todo Yo le guío Yo le estoy guiando a mi colega Y hagamos un buen Formula 1 Eh, nada, bravo, recto Eh, tiene marchas a la izquierda ya Es resta Vamos, ahí los chavales, los chavales Yo sigo blan ahí Como güero Como güero, tío Como vuelo, como vuelo Como vuelo Como vuelo No, gilipollas, pero es al revés, tío Ya hemos caído Claro, digo, que no tiene ningún sentido 3, 2, 2 Vamos a ver quién hay aquí dentro Obviamente lo sabéis Hola, tío ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver la habitación Mira, primero, el baño Lo primero de todo No lo había visto Buen bañito, buenas luces, está bastante bien Eh, la ducha de 10 Que tiene la alcachofa esta, tú Hostia, ¿lo llamáis alcachofa? ¿Cómo lo llamas tú? Eh, ducha Ya, pero, pero esta es la alcachofa de la ducha Es verdad, es verdad ¿Para qué te voy a decir que no? Y nada, luego Esto, en plan, ese plan Todo abierto Todo abierto O sea, la descripción es todo abierto Sí, todo abierto Tenemos ahí un chaval que nos edita los vídeos Este es el chaval que... Este es el filmmaker Me podéis seguir en tu puta madre Me ha gustado, me ha gustado ¿Tenemos tele? ¿Una buena tele? ¿No la vamos a usar? No, cocinita y tal Javi, hay una mala noticia, hermano Hay una mala noticia Vale Hay esto, pero no está la parte de abajo, tío A lo mejor hay que bajar a por ella Bueno Hay una cafetera escondida seguro Tenemos ya la cocina con las cosas importantes Menos café Menos café Café no hay... Oye tú, que no cerro la puerta No pasa nada No hay gato Vamos Y nada, bueno, aquí un armarito, pim pam ¿Y simone? Una mesita Dos kamikas Aquí va del mercado Villa y yo Aquí Marti Y nada, un poco más Eh, las pistas, las pistas están guapísimas Y esta está muy guapo, chavales Espectacular, eh, a mí me mola mucho Joder, tío, qué bien Tengo una cajita aquí para... ¿Fumar porros? Y ahí está la playa En plan, el mar y tal Así que muy guapo Y yo, nada, pues A ver si... Sí, sí Toma el sol A ver si, chavales Herrero va a volver bien moreno de aquí, joder Voy a intent... O sea, hemos comprado bronceador a muerte y nada Ah, mira, para atender cosas Eso, buen detalle ese, la verdad Para atender la toalla, que no tenemos Eso está guapísimo, tío ¿Lo de ahí abajo? Sí, no sé, mola O sea, podemos ir a tomar luego unos chitos Eh! Ahora vamos a comer Y tenemos por aquí Troco, troco Troco, troco Pasta con atún Pasta al pene, al pene Que filipones ¿Qué pasa, Ale? Muy buenos días Estamos en... Un nuevo día O sea, ayer ya pasó y hoy es hoy Eso debe pasar Si no, y... Ha pasado un día Y nada, nos hemos levantado, son las once y medio así Y nos vamos a entrenar a Palma En Mallorca ¡Buenos días, princesa! Hola, hola, hola Eh, chavales Mirad a quién nos hemos encontrado Eh! Mira, aquí, para hacer carreras, Marti ¿Qué, qué? Para hacer carreras, bro Está muy guapo esto Mirad, la zona de calistenia Y paddle ¡Hala! Eso es un ventilador gigantesco Esto está muy, muy guapo ¿Qué te parece... La sala de boxeo? Beso de cámaras, bro Va, muy guapo No he hecho boxeo en mi vida Pero... ¡Hostia! ¡Hostias! Flipas, ¿no? Mirad los vestuarios, bro Es gigantesco, hermano Mira, 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 mira No, tú, es que aquí te puedes... Este pasillo es el cardio de mi vida Voy a mear Porque me veo que flipas La verdad es que... No te ofreís y cuando... Bueno, ahora, en teoría, vamos a ver... Esto... WTF, hermano Está muy guapo este gimnasio, bro Marti, ¿qué estás aquí? Y... Si... Si, si, si... No, es nada de para hacer ese modo Porque... Yo no lo voy a salir Porque... Si... ¡Hostia! Flipas Aquí... Viene lo bueno ¡Hala! ¡Locura, eh! Aquí... Cada vez... Entrélo aquí, pero... Aquí es locurón Es una locura, tío Hostias, que... Pero... Son doscientos Son dos... Son dos... Bueno, chavales, esta es otra parte del gimnasio Muy, 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 muy guapa Y mirad que luce, chavales Bueno, es que... Este también está moreno Es que estoy muy blanco ¡Vaya mierda, hermano! Joder... Te has quedado blanco No puede ser esto, eh? Pero... Fatal Pero si se hace sol Si se hace sol No sé si se hace sol Contra un herrero aquí Pim pam Entrenando durísimo Vale, esto... Esto es una maravilla Estoy... Estoy gozando, chavales Me lo metiendo aquí Ya... Un poquito más Un poquito más Bueno, por aquí sigue el gim Pim pam, pim pam, pim pam Pero bueno Más cosas Poleas Uuuh... 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 Bueno, bueno, bueno Pero... ¿Quieres hacer cardio? No Luke Ya, ya, ya... Pero no quiero... Pero madre mía, que de gente cabe ahí, tú Mira, 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 mira... Bueno, bueno Ah, y aquí uno... Psst, una locura, eh, chavales Es un pepino de gimnasio He dado más pasos en este gimnasio que un día normal, tú Haría cardio entre máquina y máquina Ay, aquí hay otra cosa Anda la hostia, qué calor, qué humedad Sí, sí, sí Madre mía ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿Fotos? ¿Y cosas? Calisténicos, esto es por vosotros, eh Dale No No Un saludo No Cuando Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz